Es importante que los ciudadanos y los empresarios entiendan que se están abriendo negocios como los cines, las albercas y los gimnasios, pero esto se hace con muchas restricciones para evitar contagios de COVID-19, para que poco a poco se pueda regresar a la normalidad, afirmó la Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad, Mayra Elena Jacobo Priego. Indicó que en el caso de las albercas se tendrá que accesar mediante citas y sin aglomeraciones. No hay manera de que haya contagios. La única parte es que hay que evitar la aglomeración de gente y obviamente por las áreas comunes de vestidores y regaderas es donde tendríamos que mantener un control. Asimismo dijo que los cines también aplicarán medidas de prevención contra el coronavirus y recordó que los ciudadanos en general en todo momento deben portar cubrebocas, aplicarlas a la distancia y lavarse las manos constantemente o utilizar gel antibacterial. Ellos nos mencionan del horario restringido, van a tener las funciones intercaladas para que no todas las funciones sean a la misma hora, obviamente, para evitar a la cantidad de gente. En su mayoría la venta de boletos va a ser en línea y los asientos tienen sus espacios bastante separados, inclusive filas atrás y adelante no van a haber, para que no haya alrededor de ellos en un radio de más o menos tres metros nadie sentado. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.